El correo llega a los ciudadanos alertándolos de una supuesta citación judicial por parte de la DIJ con la firma del Ministerio de Seguridad. Supuestamente el correo cita a las personas por un caso pendiente y todo se trata de un correo falso que busca sustraer datos personales y bancarios de las personas a través de la técnica de phishing. Ni la Policía Nacional ni la Dirección de Investigación Judicial emiten citaciones judiciales. Esto es competencia de las autoridades como el Ministerio Público y el órgano judicial. Este tipo de correos contiene un enlace que indica que se refleja la citación judicial, donde al hacer clic se instala un virus remoto en los dispositivos u ordenador con el objetivo de obtener la información bancaria y personal de las potenciales víctimas. En tanto, el fiscal Najaniel Murgas, que maneja los casos de estafa en la sección del área metropolitana, dijo que este tipo de casos no solo se ven las supuestas situaciones falsas, sino que los estafadores siguen aplicando diversos métodos para engañar a las personas y robarles. A nosotros proporcionarles la información a través de estos correos falsos, les mandamos la información bancaria, estas personas captan esto y con esta información acceden a nuestras cuentas, ya sea cuentas de ahorro, tarjetas de crédito y utilizan ilícitamente los productos o los dineros que tengamos allí. El correo contiene un enlace donde le indican se refleja la citación, la cual no es más que la modalidad delictiva de phishing, donde al hacer clic accesan a su dispositivo u ordenador, instalando un virus remoto para obtener información bancaria o personal de las cuentas bancarias de las personas. La sección de ciberdelitos de la DIJ adelanta las investigaciones para conocer el origen de estos correos. Helen Concepción, TVN Noticias.